Nuevamente es tendencia Marta de Baile por soberbia. Y es que Marta de Baile se volvió otra vez tendencia por un video de cómo pedir una mesa en un restaurante, el cual habría sido publicado hace varios meses con el fin de promocionar sus nuevos lentes. Este video causó que los internautas la tacharan de déspota y soberbia, pues en el video ella mostraba a sus seguidores la manera correcta de pedir una mesa en un restaurante en donde no tienes una reservación, mostrando dos formas de pedirla, en la última diciendo las palabras para ahorita y en tono soberbio, lo que desató la furia de los internautas con comentarios como Marta de Baile haciendo de las suyas otra vez. ¿Y tú qué opinas?